Hola amigos, venimos aquí a pagar un recibito a la ciudad Vamos a ver si es esta oficina o cualquier otro lugar Pero por cualquier cosa aquí, aquí vengo Gracias amigos por estarme apoyando Aquí voy a llegar ya, ya me pasé la calle Esto es la oficina Aquí estamos, aquí voy a entrar Gracias, gracias Hasta luego